del primer jefe que tuvo mi maestro espiritual. Así que sé esto de mi maestro espiritual. Básicamente, las negociaciones de Gandhi con los británicos eran así. Estamos haciendo negociaciones pacíficas, demostraciones pacíficas. Pero si los británicos no se van de la India, vamos a atraer estas tropas y atacar. ¿Eso es lo pacífico? ¿Qué es este pacífico? ¿Es that the pacífico? So he was only pacifist up to a point. It's like, if you don't leave India by this time, then we're going to attack. Entonces vamos a atacar. Su programa de no violencia era para obtener la simpatía de los ciudadanos porque ellos son tolerantes. Pero su no violencia tenía un límite. Y los británicos sabían esto. Por fuera era pacifista. Pero por dentro, él estaba listo para pelear. Como Arjuna. Como Arjuna. Yeah. En Bhagavad Gita, él se trata de volver un pacifista. Y Krishna le dice no. No es la situación correcta. Han sido pacifistas por cien años. Por cien años toleraron los ataques de sus primos que querían tomar control del reino. Y al final fue suficiente. Hay un límite. Se pasaron de ese límite. Krishna dijo, ok, ahora sí es tiempo de atacar. Así que pelearon. Krishna dio la orden a Arjuna. Krishna dio la orden a Arjuna. Yeah. Sí. Esto es de lo que se trata el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es en el campo de batalla. La guerra está a punto de empezar. Y Arjuna dice, espérame, no puedo pelear con mis propios parientes. Porque él pensaba, aun si ganamos, tendremos que matar a nuestros parientes y entonces no podremos disfrutar del reino. Así que no quiero pelear con Krishna. No quiero matar a mis parientes. Pero él pensaba solo con respecto a él mismo. Si yo tengo que matar a mis parientes, entonces yo no seré. Él no pensaba en la imagen más grande. debido a que un gran hombre debe mostrar un buen ejemplo. Si toleramos la maldad más allá de un punto, entonces la gente tiene la idea de que el mal está bien. Si permitimos que la gente haga mal y no los detenemos, ¿qué pasaría si alguien roba de tu casa y le hablas a la policía y la policía dice, está bien. A pesar de que sepas quién es, no, debes arrestarlos. El policía dice, no, es solo robar, está bien. ¿Cómo te sentirías? Si la policía hiciera eso, entonces todo el mundo estaría robando. Tiene que haber esa función en la sociedad para castigar a la gente que hace cosas malas. Si no, la gente mala tomaría control de todo. y específicamente fue el trabajo de Arjuna porque él era el supuesto rey en la sociedad védica. El trabajo del rey es castigar a la gente que es mal. Pero en su situación eran sus propios primos que robaron el reino. Así que él tenía que castigar a sus propios familiares. Es por eso que se esperó cien años. ¿Para qué se esperó cien años? Entonces Krishna dijo, ok, cien años es suficiente para tolerar a tus parientes. Ahora hay que ponerlos en su lugar. Arjuna decía, no, no quiero pelear. Krishna dijo, no, tienes que pelear. De otra forma serías un cobarde y serías deshonrado. Porque era el rey y tenía que poner orden. Sí, él era el rey. El rey tenía contacto con Krishna. El rey tenía contacto El rey tenía contacto con Krishna. Oh, él era Krishna's best friend. Era el mejor amigo de Krishna. El rey no debe ser el mejor amigo de Dios. El rey, perdón. Los otros no les importaba Krishna. Krishna trató de hacer algún arreglo, una negociación y ellos no lo escuchaban. Debería ser aprobado por todas las almas autorrealizadas y bajo su instrucción también. Todos estos son principios de la sociedad védica. Y es por eso que ahora el mundo es un desastre. Porque la gente no sigue esos principios. Tratan de inventar algún capitalismo o comunismo o this-ism o that-ism. So, because we are not following God's instructions, everything is confused. If we would follow his instructions, everything would be clear. And for many millions of years, it was like that. It's only in the last 5,000 years that we've gone away from them. So, anyway, blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness. For theirs is the kingdom of heaven. So, remember, our definition of righteousness is following God's law. if someone wants to follow God's law, if someone wants to follow God's law, then they'll be persecuted in different ways. Then they'll be persecuted in different ways. But that persecution earns them the kingdom of heaven. The kingdom of heaven. Yeah. That gets them in. That's the price that we pay. That's the price that we pay. There's the price for everything. and the price for getting into the spiritual world is that we don't care if people don't like what we're doing. If people don't like what we're doing, our commitment is to follow God's law. Our commitment is to follow God's law. Nuestro compromiso es seguir lo que dice Dios. We care about pleasing God first. If it's also possible to please are other people satisfacer a otra gente that's very nice. It's very nice. But if they don't like it 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 our priority is clear our priority is clear. Nuestra prioridad is clear. We want God's pleasure because God's pleasure will benefit us eternally. Because God's pleasure will benefit us eternally. So blessed are you when people insult you and persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. So this brings up the whole subject of who is Jesus. He's not an ordinary man. He's literally the son of God. So he already knows everything. He doesn't have to learn anything. No tiene que aprender nada. He doesn't require a teacher because he's already fully self-realized. Porque ya es autorealizado. So anyone who follows him cualquiera que lo sigue no la imagen incompleta que da la religión. But the complete picture given by the Vedas la imagen completa que se da en los Vedas. We are actually initiated in the disciplic lineage coming from the celestial Christ. So anyone who follows him is automatically liberated. Therefore rejoice and be glad and be glad regocijense y alegrense for your reward in heaven is great for your reward in heaven is great for in the same way they persecuted the prophets who were before you. He's talking to his disciples. He's talking to his disciples. and he's saying what we're doing now is part of the same mission that the prophets in the early days were doing. God inspired them and God inspires us in the same way. They made certain prophecies and now we're fulfilling those prophecies.